... Podríamos decir muchas cosas de Néstor... ...pero todo se resume en una pequeña cosa... ...Néstor es un huevo kinder... ...y el que no entienda de qué va esto... ...se coge el programa... ...busca a Néstor y ahí viene muy bien explicado... ...además de un huevo kinder es... ...experto en seguridad informática... ...y hoy nos va a contar... ...qué coste tiene un hackeo... ...un fuerte aplauso para Néstor... ...muchas gracias... ...hola... ...hola, hola, hola, hola... ...ahora... ...hola... ...me ha encantado que estés aquí... ...no sé si hay más gente fuera que quiere entrar o algo... ...pero bueno... ...yo soy analista de seguridad... ...pero yo me autodefino a mí mismo como un CSI... ...soy como un investigador de la... ...escena del crimen... ...Crimes and... ...investigator... ...¿por qué? porque normalmente... ...mi trabajo transcurre normalmente cuando ya se han hackeado las páginas... ...con lo cual puedo ver el efecto de lo que ocurre... ...cuando ya las cosas han ido mal... ...¿vale? ...bien... ...normalmente suelo... ...poner ejemplos y esas cosas... ...de... ...de casos... ...en las que... ...se ven hackeos y demás... ...ahora volveré para atrás... ...pero bueno... ...como este... ...como este... ...en fin... ...ahora paso un poco para atrás... ...y esta... ...es mi trabajo... ...y yo me dedico a esto... ...entonces una de las cosas que sí me gustaría decir... ...es que esta charla... ...que es sobre el coste de un hackeo... ...no pretende ser... ...sentar base... ...eh... ...como que soy un abogado... ...ni nada por el estilo... ...eh... ...no vengo a publicitar ninguna empresa tampoco... ...eh... ...y sobre todo... ...tengan en cuenta que soy responsable de lo que digo... ...vale... ...de lo que interpreten... ...es importante... ...eh... ...pues... ...eh... ...explicarles... ...que... ...tengo... ...ya tengo otras charlas... ...en las que... ...he participado... ...algunas de las slides que tengo aquí... ...ya las he rescatado... ...de otras... ...de otras charlas... ...así que voy a pasar más o menos rápido... ...por las zonas... ...en las que ya más o menos... ...están en otras charlas... ...y las pueden ver si quieren en WordPress TV... ...de acuerdo... ...bien... ...cuando te hackean... ...eh... ...perdón... ...cuando te hackean... ...hay... ...hay muchos escenarios en los que te puedes encontrar... ...te puedes encontrar con que te han puesto un ransomware... ...te puedes encontrar con que te han... ...sustituido tu página... ...puedes encontrarte con administradores... ...eh... ...claramente maliciosos... ...te puedes encontrar con que te meten... ...banners de que vende Piagra en una empresa de diseño... ...te puedes encontrar con que... ...hay peleas de hackers... ...pues te sustituyen un post... ...y ves cuando... ...tiras hacia atrás las revisiones... ...de que hay otro tío que también ha hackeado anteriormente... ...eh... ...te puedes encontrar que... ...Google o cualquier otro... ...navegador te ha bloqueado... ...te puedes encontrar que... ...en... ...en Google... ...apareces como que vendes cosas random... ...como por ejemplo... ...eh... ...pues eso... ...sapatos Nike... ...o Viagra... ...o lo que fuere... ...te puedes encontrar con que de repente... ...tires un montón de carpetas de spam dentro... ...en fin... ...todo este tipo de cosas que te puedes encontrar... ...y que seguramente alguna vez... ...habréis visto si os han hackeado... ...vale... ...las podéis ver en alguna otra... ...de mis charlas... ...¿no?... ...o... ...básicamente que tu... ...página no funciona... ...al final es... ...te han hackeado... ...bien... ...voy a hacer un... ...voy a pasar rápido sobre los conceptos... ...que ya más o menos todos debemos conocer... ...pero sí que me voy a centrar en un par de ellos... ...que son un poco novedosos... ...siempre hago una referencia... ...bueno te han hackeado... ...y ahora qué pasa... ...¿quiénes han sido? ...hackers... ...bueno muy bien... ...pero es que un hacker... ...es una persona curiosa... ...que va más allá de los límites... ...vale... ...eh... ...yo... ...este es un buen ejemplo de hacker... ...no sé si soy muy viejo para la sala... ...o algunos conocen ya a este colega... ...pero este hombre era capaz de arreglar motores con un chicle... ...vale... ...bien pues... ...pues eso es un hacker... ...un chicle no está pensado para eso... ...o estas personas que bueno... ...que han usado una botella para tal... ...a gente que se flipa... ...y con una... ...esto de Coca-Cola... ...y un spray y tal... ...pues... ...se genera un sistema de difusión de regadío brutal... ...pero es importante entender que... ...la historia está llena de hackers... ...que han utilizado... ...cosas que principalmente no estaban pensadas para eso... ...para avanzar en la humanidad... ...y esto para mí es importantísimo... ...que no tenemos que dar... ...hay que ser hackers... ...todos debemos ser hackers... ...no es malo... ...por ejemplo... ...pues el colega... ...Arquímedes... ...que usó el agua... ...pues para pensar... ...dijo... ...bueno pues mira... ...con el agua puedo pesar... ...vale... ...o... ...yo que sé... ...delardo da Vinci para volar... ...en fin... ...muchos ejemplos en la historia... ...pero entonces... ...¿a qué le solemos llamar hacker?... ...pues al ciberterrorista... ...al hacker informático... ...que desea... ...enriquecerse... ...ganar fama... ...o lo que sea... ...también llamó al ciberterrorista... ...todos tenemos en la mente... ...aquellos que hayan visto... ...esta serie... ...Mr. Robot... ...bien... ...hay tres tipos de hackers... ...que se le llaman... ...dependiendo del color del... ...del... ...del sombrerito que utilicen... ...pues está el malo... ...que es el... ...el Black Hat Hacker... ...está el bueno... ...y si me seguís... ...y si me seguís con la referencia... ...filmográfica... ...está el feo... ...¿vale?... ...pero es que no es que sea feo... ...es que es un bueno... ...que usa métodos ilegales... ...por ejemplo... ...yo que sé... ...se me ocurre... ...este hombre robaba a los ricos... ...para dárselo a los pobres... ...o por ejemplo... ...por irnos a un ejemplo... ...mucho más actual... ...el fundador de Wikileaks... ...O John Snowden... ...que robó datos... ...bueno no robó datos... ...hizo todo lo que se puede... ...se considerar ilegal... ...perteneciendo al Pentágono... ...para liberar una serie de documentos... ...que él creía que eran importantes... ...para la sociedad... ...bien... ...y esto... ...un poco haciendo un guiño... ...de mi anterior charla... ...en Valencia... ...pues al final... ...dentro de esos buenos... ...se nos citamos los analistas... ...de seguridad... ...que somos los que... ...hackeamos también... ...pero lo hacemos bonito... ...y aquí es donde... ...me quiero parar un poquito... ...a explicarles... ...un par de conceptos... ...que son muy importantes... ...para entender... ...por qué la ciberseguridad... ...es importante... ...tenerla en cuenta... ...en un e-commerce... ...¿vale?... ...¿qué es la ciberseguridad?... ...todo el mundo... ...ah bueno... ...tal... ...el tema de protección... ...la seguridad online... ...y tal... ...bueno... ...pues la ciberseguridad... ...es este gráfico... ...esto es el ABC de la ciberseguridad... ...¿qué significa?... ...nosotros tenemos que proteger... ...la información... ...porque al final... ...somos guardianes de la información... ...es lo que nosotros tenemos... ...eh... ...lo que debemos proteger... ...ese triángulo que hay alrededor... ...eh... ...son como digamos... ...las tres facetas... ...que tiene la información... ...integridad... ...confidencialidad... ...y disponibilidad... ...significa... ...la información debe estar... ...íntegra... ...sin modificación... ...debe presentarse... ...a las personas adecuadas... ...confidencialidad... ...y debe estar disponible... ...en los momentos adecuados... ...¿vale?... ...disponibilidad... ...esos son los tres... ...factores importantísimos... ...de la ciberseguridad... ...para cumplir eso... ...y legalmente... ...os lo van a requerir... ...¿de acuerdo?... ...existen... ...medidas... ...de seguridad... ...que abarcan... ...hardware... ...software... ...o... ...comunicaciones... ...y dentro y después... ...aparte de eso... ...está la seguridad física... ...eh... ...la seguridad del personal... ...etcétera, etcétera... ...importante... ...la información debe estar disponible... ...a las personas adecuadas... ...y... ...eh... ...sin alteraciones... ...¿bien?... ...otro concepto que está ligado a la... ...ciberseguridad... ...pero sobre todo ligado a que si os hackean... ...esto... ...va a ser que os salven de las multas... ...y... ...o... ...va a hacer que vuestras multas se... ...suban tanto que sean total y... ...absolutamente inasumibles... ...¿de acuerdo?... ...no sé si lo sabéis... ...pero sale ahí por ahí una estadística... ...que dice que... ...el 60% de las empresas... ...que les han hackeado en los siguientes seis meses... ...cierra... ...y cierra... ...por esto... ...estos dos conceptos llamados... ...due diligence... ...o due care... ...and due care... ...significa ser diligente... ...y... ...eh... ...tomar acciones... ...¿de acuerdo?... ...¿qué significa esto?... ...tú... ...tienes que ser... ...lo que hablan... ...lo que dicen en Estados Unidos... ...en las Cortes de Estados Unidos... ...dicen... ...utilizar el... ...el principio del hombre prudente... ...¿qué haría una persona prudente con esta información?... ...¿no?... ...pues eso es lo que tú tienes que hacer... ...si tú demuestras que has sido diligente... ...has planificado... ...has hecho... ...has chequeado... ...y has actuado... ...¿vale?... ...te libras de una parte de la... ...de las multas... ...si además... ...se comprueba que no solamente has... ...hecho esta diligencia... ...sino que además actúas y compruebas... ...has tenido cuidado... ...has tomado acciones... ...se sigue reduciendo la... ...la... ...se sigue reduciendo la... ...la multa... ...¿de acuerdo?... ...en el caso de un hackeo... ...ojo... ...esto es vital... ...cuando tenéis un e-commerce... ...esto es como un perro... ...tú no puedes coger un perro... ...usarlo el fin de semana... ...y devolverlo... ...o abandonarlo... ...tienes una responsabilidad... ...cuando metes un e-commerce online... ...tú no lo haces porque dices... ...bueno, así ven los productos... ...no, lo haces porque quiere vender... ...necesitas recabar información... ...esa información... ...representa a personas... ...y esas personas... ...pueden ver sus... ...derechos... ...e integridad afectados... ...si esa información... ...llega a las manos... ...que no deben llegar... ...o fuera de contrato... ...bien... ...pues nosotros... ...si ponemos un e-commerce online... ...debemos comprobar... ...que la información que se muestra... ...es real e inalterada... ...a las personas adecuadas... ...y... ...disponible en el momento adecuado... ...y además demostrar que... ...en nuestro e-commerce... ...somos diligentes... ...y tenemos cuidado... ...¿ok? ...haciendo eso... ...si os hackean... ...podéis liberar... ...no sé si de un 100% de la multa... ...pero casi todas... ...para eso hay que documentarlo... ...vale... ...como se hackea un hardware... ...es un WordPress... ...esto lo pongo también... ...para que la gente entienda... ...que esto no va por el aire... ...no es como el COVID... ...y estas cosas... ...hay una vulnerabilidad... ...esa vulnerabilidad puede ser... ...porque la hemos creado nosotros... ...porque no hemos mantenido adecuadamente... ...el sitio... ...o... ...porque la persona... ...que ha generado este código... ...no lo ha generado correctamente... ...y por tanto tiene un acceso... ...la vulnerabilidad... ...digamos es el hueco... ...el exploit... ...es el programa que utiliza ese hueco... ...para meterte lo que tú quieras... ...y esa inyección... ...puede ser ya... ...código final... ...o una backdoor... ...en el peor de los casos... ...¿vale? ... ...bien... ...aquí entramos en un terreno... ...en la que ya se mezcla un poco... ...con los abogados y demás... ...y por eso por lo que quiero decir... ...que no soy abogado... ...y por tanto puedo decir alguna burrada... ...pero la parte que me toca a mí como... ...eh... ...digamos... ...experto... ...en seguridad... ...pues... ...eh... ...quiero dejar bien claro... ...¿qué es una brecha de datos? ...¿vale? ...una brecha de datos es... ...según la GDPR... ...pues violaciones de seguridad... ...que ocasionan destrucción, pérdida o alteración... ...accidental... ...o ilícita... ...de datos personales... ...transmitidos, conservados o tratados de otra forma... ...o la comunicación... ...o acceso no autorizado de esos datos... ...esto es lo que se considera una brecha digital... ...una brecha de datos... ...¿y qué no es una brecha de datos? ...aquellos incidentes de seguridad... ...que no han afectado... ...a datos personales o tratamientos de datos... ...eh... personales... ...básicamente no dañan a nadie... ...¿vale? ...si os hackean la página y os ponen una página... ...de... ...pues de publicidad o de lo que sea... ...eso no está afectando a los datos de nadie... ...pero si os roban la información que ustedes tenéis... ...eh... ...guardadas en vuestra página... ...sí afecta... ...¿de acuerdo? ...y es ahí donde suben las multas... ...cuando... ...te afecta a ti solo... ...pues tú mismo... ...pero cuando afecta a otras personas... ...pam... ...bien... ...¿qué significa daños a perjuicios en el caso de las personas? ...fíjense algo tan tonto... ...y lo voy a... ...y lo voy a poner... ...porque el resto... ...bueno, da un poco igual... ...pero víctima de campañas de phishing spamming... ...si se filtran... ...los correos de las personas... ...y con esas... ...con esos correos... ...esas personas sufren spam... ...tú ya eres responsable... ...¿vale? ...no sé si sois conscientes... ...de la importancia de esto... ...o sea... ...sólo el correo... ...que ustedes almacenáis en vuestras páginas... ...para poder loguear a las personas... ...¿vale? ...sólo con eso... ...ya estáis vulnerando... ...el... ...eh... ...para la... ...para la GDPR... ...o para los órganos... ...eh... ...regidores de... ...de la protección de datos europeas... ...ya estáis vulnerando la ley... ...¿vale? ...tan sencillo como eso... ...pero bueno... ...hay otros como... ...daños de reputación... ...pérdidas financieras... ...que eso ya son ya... ...bastante más chungos... ...bastante más claros... ...pero ya solamente eso... ...significa... ...una multa... ...¿qué se considera persona física? ...bueno... ...a clientes, ciudadanos... ...estudiantes, usuarios... ...pacientes... ...en fin... ...hay varios perfiles... ...voy a pasar rápido... ...porque... ...vamos un poco mal... ...¿qué se consideran datos sensibles? ...no sé si más o menos... ...estáis al tanto... ...pero así rapidito... ...no sólo datos básicos... ...como nombre, apellido... ...fecha de nacimiento... ...sino también datos de contacto... ...la dirección... ...el email... ...blablabla... ...datos de perfiles... ...incluso sobre la vida sexual... ...o lo que sea... ...¿vale?... ...todos estos datos... ...que estáis aquí... ...en la presentación... ...cuando la presentación la compartan... ...la podéis ver... ...¿vale?... ...hay más información... ...todo esto es sensible... ...con lo cual cualquier cosa... ...yo diría que casi cualquier cosa... ...que ustedes recopiléis... ...en una página... ...va a ser casi de un dato sensible... ...siempre y cuando... ...ayude a identificar... ...algo de una persona... ...bien... ...¿qué pasa si... ...se demuestra... ...o hay... ...la idea de que puede haber... ...una brecha de datos?... ...tienes la obligación... ...de comunicar... ...en las siguientes 72 horas... ...en las que te das cuenta... ...de que puede haber... ...una brecha de datos... ...a la agencia... ...española de protección de datos... ...en el caso... ...de que estamos en España... ...está en otro... ...pues la que sea... ...pero para toda Europa... ...¿de acuerdo?... ...y si podría afectar... ...a clientes vuestros... ...que no están en Europa... ...tenéis que... ...notificar... ...a las agencias... ...de protección de datos... ...adecuadas... ...de los países... ...en los que esas personas... ...vivan... ...si tenéis esa información... ...¿de acuerdo?... ...pero más importante todavía... ...¿ustedes como personas de e-commerce... ...os veis capacitados... ...para hacer... ...una valoración de riesgo... ...de las personas afectadas... ...y el alcance de esa brecha?... ...¿sí?... ...no... ...¿vale?... ...pues tenéis que hacerlo... ...porque dependiendo de eso... ...tenéis la obligación de... ...notificar a vuestros clientes... ...o no... ...¿vale?... ...entonces hay que contratar... ...una empresa... ...que haga todo esto... ...etc... ...vale... ...así que... ...un poco con este marco... ...jurídico... ...en los que estamos... ...voy a dar un ejemplo... ...así... ...a grandes rasgos... ...como si fuera una especie... ...de factura... ...de cuánto nos costaría... ...hacer una página... ...con un blog... ...con una newsletter... ...si... ...no hackean... ...los datos que se suelen recopilar... ...en este tipo de... ...de páginas... ...blog con newsletter... ...suele ser... ...un lead... ...de nombre y apellidos... ...correo... ...y a lo sumo... ...pues a lo mejor pides teléfono... ...y ya después si te metes en plan... ...a lo bestia... ...pues ya pides cargo... ...empresa... ...edad... ...en fin... ...toda esta información... ...es información sensible... ...ya... ...como os he dicho antes... ...solo con guardar el correo... ...y que eso se filtre... ...ya estáis vulnerando la ley... ...cookes analíticas... ...usuarios... ...y contraseñas... ...y esto es importante también... ...porque... ...filtrando los usuarios... ...esos... ...la gente tiende a usar... ...sus mismos usuarios... ...en muchos sitios... ...con lo cual ya estáis dando... ...información que permite... ...hackear otras cuentas... ...en otros... ...en otros sitios... ...y la contraseña... ...todavía más... ...porque la gente suele... ...eh... ...tener también la costumbre... ...de reutilizarlas... ...y esto es uno de los ataques... ...más típicos que yo veo... ...eh... ...el tema de la gente... ...es como me han entrado... ...si lo tengo todo actualizado... ...bueno pues... ...porque tu usuario y contraseña... ...está... ...está filtrado... ...podéis iros a un par de páginas... ...a internet... ...que es... ...iampownet... ...una de ellas... ...donde podéis comprobar... ...si vuestro correo... ...o vuestro usuario... ...ha sido filtrado... ...así rapidito... ...en plan... ...un sitio web... ...pues más o menos... ...entre hosting dominio... ...tenéis que pagar... ...pues esos 100... ...200 euros... ...eh... ...diseño... ...pues podéis ir a lo gratuito... ...puedes pagar 3000 euros... ...plugins... ...servicios... ...seo... ...newsletters... ...pues podéis ir a lo más gratuito... ...de lo más gratuito... ...puedes pagar alguna cosilla... ...y demás y tal... ...bien... ...el tiempo... ...es una cosa que normalmente... ...no se... ...no se... ...cuantifica... ...pero yo sí lo cuantifico... ...porque... ...es muy importante... ...este gasto... ...¿de acuerdo?... ...pongamos que... ...nuestra hora... ...cuesta 20 euros... ...¿vale?... ...pues poniendo que haces una newsletter... ...así en plan... ...bueno pues personal branding... ...y demás y tal... ...pues entre 6.000... ...9.000 euros al año... ...estás gastando... ...por... ...el tiempo... ...en hacer tu sitio web... ...¿de acuerdo?... ...y poniendo que de ese... ...personal branding... ...consigues unos ingresos... ...indirectos... ...pues por reputación... ...ahí es que me han contratado... ...de consultor para esto... ...oye me dan... ...charla en no sé dónde... ...y me pagan tanto... ...pues pon tú que al año... ...más o menos de ahí... ...sacas 10.000 pavos... ...bien... ...pues... ...haciendo la suma... ...más o menos... ...lo que gastas... ...con lo que ganas... ...pues vas a ganar... ...entre 1.000 y 4.000 pavos... ...al año... ...estamos hablando... ...de que no vas a vivir de esto... ...evidentemente... ...porque no es la idea... ...la idea simplemente es generar... ...eh... ...eh... ...marca personal... ...¿no?... ...bien... ...¿qué pasa si te hackean?... ...pues... ...vas a tener que entender... ...primero qué es lo que ha pasado... ...ese momento inicial... ...parece una tontería... ...pero... ...lleva tiempo... ...¿qué ha pasado?... ...no sé por qué... ...qué es lo tal... ...tengo que moverme... ...vale... ...pues eso implica tiempo... ...implementar medidas de seguridad... ...porque ya te has dado cuenta... ...de lo que hay... ...y tienes que aplicar medidas... ...de contención y demás... ...tiempo y dinero... ...porque no vas a saberlo hacerlo tú... ...vas a tener que contratar una empresa... ...servicio para limpiar el sitio... ...eh... ...comunicación a la EPD... ...72 horas... ...en menos de 72 horas... ...el tiempo... ...el estudio de riesgo de impacto... ...para saber si ese hackeo... ...eh... ...realmente ha sido severo o no... ...eh... ...eh... ...en fin... ...todo esto es tiempo y directo... ...notificar a los clientes usuarios... ...si se da el caso... ...lidiar con las quejas... ...hay posibles demandas... ...en caso de que sí sea así... ...el estrés... ...que también implica dinero... ...porque vas a tener que contratar a un... ...eh... ...posiblemente a un psicólogo... ...o alguien que te ayude a lidiar con eso... ...en fin... ...y llegamos a una parte importante... ...la GDPR... ...desde cuando se dan cuenta... ...que hay un problema... ...y estamos hablando de una persona... ...no estamos hablando de un negocio... ...¿de acuerdo?... ...las multas pueden subir hasta los 40.000 euros... ...20.000 normalmente se quedan... ...si sigues el protocolo... ...no notificas... ...y colaboras... ...y demás y tal... ...por debajo normalmente... ...o 40.000... ...si no has hecho nada... ...y lo haces todo fatal... ...¿de acuerdo?... ...bien... ...en el caso... ...de que te hayan hackeado... ...¿qué pasa con el tiempo?... ...que se multiplica... ...ya no solamente... ...el mismo tiempo que he dedicado... ...yo en hacer mi web... ...sino... ...y en hacer todo el tema del contenido... ...seo y demás y tal... ...sino que encima... ...lidiar con todo lo que acabo de explicarles... ...con lo cual el tiempo se multiplica... ...pero es que encima además también... ...tengo que pagar una multa... ...pongamos un caso de 8.000 pavos... ...que tengo que pagar en este caso... ...caso imaginario... ...y mis ingresos por reputación... ...en el caso de que yo esté haciendo... ...ingresos indirectos... ...se ven reducidos... ...vamos a poner un 40%... ...con lo cual ya cobro menos... ...haciendo la diferencia... ...he pasado de ganar 1.000... ...4.000 pavos... ...por algo que es personal branding... ...y demás y tal... ...a tener que pagar... ...entre 14.000 y 22.000 pavos... ...por tener una newsletter... ...que la gente se ha registrado... ...y que me han hackeado... ...porque no he tenido cuidado... ...conclusión... ...pues eso... ...de beneficios... ...a hackeo de pérdidas... ...tenemos una diferencia brutal... ...y a lo mejor un coste... ...posible... ...en medidas de seguridad... ...que te hubieran evitado esto... ...en un porcentaje altísimo... ...¿vale?... ...porque la seguridad no es... ...segura... ...son entre 100 y 300 pavos... ...más o menos... ...una suscripción anual... ...que te puede ser... ...a varios servicios... ...cualquiera... ...Worfense... ...Sucuri... ...Cloudflare... ...la que sea... ...te cuesta entre 100 y 300 pavos... ...al año... ...Réstale eso a los beneficios... ...y que... ...en vez de 1.000... ...son 900... ...o 700... ...en vez de 4.000... ...pues... ...3.000... ...3.300... ...sólo por eso... ...os habéis ahorrado... ...hasta un máximo de 22.000 pavos... ...y porque he dado el ejemplo... ...de los 8.000... ...¿vale?... ...pues lo mismo vamos a... ...evidentemente esto es la muerte... ...de muchísima gente... ...¿de acuerdo?... ...estamos hablando de que... ...pagar 22.000 euros... ...en este ejemplo... ...particularmente no está... ...el acceso de todos... ...de alguien que está haciendo... ...persona branding... ...¿vale?... ...pero es que vamos a multiplicar esto ahora... ...porque ahora vamos a... ...poner el ejemplo de un e-commerce... ...en un e-commerce... ...ya no solamente se recopila... ...esa información... ...se recopila información... ...mucho más compleja... ...mucho más... ...determinante y más sensible... ...¿vale?... ...donde la severidad del ataque... ...aumenta... ...o la severidad... ...digamos de la filtración... ...aumenta... ...son más o menos las mismas... ...pero... ...también tenemos medios de pago... ...DNAI... ...blablabla... ...volviendo a lo mismo de antes... ...tenemos... ...una... ...lo más o menos lo que nos cuesta la página... ...evidentemente pues tenemos más plugins... ...más servicios y tal... ...pon tú que ya no son cero... ...ya pagas 300 pavos al año... ...pero... ...tenemos otros costes... ...ya tenemos manipulación... ...sueldos... ...impuestos y demás... ...pagamos entre 50 y 80 mil... ...al año... ...80 mil y 100 mil... ...da igual... ...las horas de dedicación... ...son más... ...porque ya es mi negocio... ...ya no voy a hacer personal branding... ...ya es lo que me voy a dedicar... ...o quiero tal... ...pues ya sube más... ...la hora... ...que el tiempo... ...cuantificado al año... ...¿vale?... ...y los ingresos... ...por reputación... ...suben también... ...porque ya pones más cuidado... ...y además tus ventas... ...que es al final lo que tú quieres conseguir... ...también aumenta... ...bien... ...en un marco como este... ...de un e-commerce... ...normalito... ...¿vale?... ...puedes estar ganando entre 50 y 100 mil... ...al año... ...a lo mejor... ...si más o menos te lo curra... ...¿de acuerdo?... ...¿y qué pasa si te hackean?... ...pues lo mismo de antes... ...yo no voy ahora a entrar... ...en la misma lista que he estado haciendo antes... ...pero... ...sí que la multa... ...llega a unos límites muy interesantes... ...si sigues el protocolo... ...y... ...publicitas en las EDPR... ...en 72 horas lo que ha pasado... ...colaboras con ellos... ...colaboras... ...te notificas a los clientes y demás y tal... ...puedes llegar... ...a un máximo de 10 millones... ...de multa... ...si no... ...20... ...o un 2... ...o un 4% de tus ingresos... ...no de los beneficios... ...ingresos... ...¿de acuerdo?... ...lo que sea mayor... ...joder... ...macho, ¿no?... ...bien... ...aquí volvemos a lo mismo de siempre... ...vale... ...tenemos la misma página... ...con los mismos productos y demás... ...pero es que encima ahora tengo que dedicarle mucho más tiempo... ...porque me he visto con todo este problema... ...tengo una multa... ...vamos a poner 300.000 pavos... ...porque... ...así lo merece mi... ...la... ...la filtración... ...las ventas... ...y mi reputación también se reducen... ...¿vale?... ...con lo cual mis ingresos... ...ya no solamente es lo que me... ...me multan... ...sino además lo que dejo de percibir... ...con lo cual el coste de oportunidad... ...conclusión... ...por lo que acabo de decir... ...hemos pasado de ganar 50.000 a 100.000... ...a... ...tener que pagar... ...entre 270.000 y 300.000... ...no sé si ven... ...la diferencia... ...por aplicar... ...por no aplicar unos costes de medida de seguridad... ...que pueden... ...para un e-commerce... ...pueden rondar entre los 500 a los 1000 pavos... ...¿por qué?... ...porque ya metes un sistema de backups adecuado... ...ya sistema... ...un sistema de... ...de control de firewall y tal... ...mucho más complejo... ...de acuerdo... ...solo por eso... ...aquí os doy un ejemplo de una página que se llama... ...Enforcement Tracker... ...que te pone algunas de las multas más recientes... ...y quiero llamar la atención sobre algunas de las que están aquí... ...no sé si ven ahí... ...Bank Inter... ...le cayeron 80.000 pavos... ...solamente por no tener... ...eh... ...correctamente... ...eh... configuradas las partes de... ...eh... ...cómo se procesan... ...los datos... ...¿vale?... ...pero es que ahí mismo vais a ver una individual... ...una persona... ...que no es una empresa... ...¿vale?... ...le ha caído 300... ...no es mucho... ...pero solamente por el hecho de no... ...eh... ...seguir la normativa... ...para explicar... ...eh... ...cómo se procesa esa información... ...solo por eso... ...¿de acuerdo?... ...para que vean que esto no es una cosa... ...que ocurre en las grandes empresas... ...no, no... ...es que también les puede pasar... ...a cualquier persona... ...que tiene un blog... ...por eso... ...poner un blog... ...poner un e-commerce... ...online... ...es como un perro... ...es una responsabilidad... ...para toda la vida... ...con tus datos... ...con los datos... ...que tú recupiles... ...que recopiles de tus usuarios... ...con lo cual... ...una responsabilidad... ...con tus usuarios... ...¿de acuerdo?... ...y es importantísimo entender esto... ...no es... ...5 minutos de WordPress... ...venga... ...WooCommerce... ...pum... ...chim...pum... ...ya está... ...que guay... ...ya puedo vender... ...venga... ...gano dinero... ...no... ...vale... ...nosotros en ciberseguridad... ...siempre intentamos ahora... ...meternos en la cabeza a la gente... ...que debemos aplicar... ...Security by Design... ...o... ...que al final... ...lo que viene a ser es... ...mete la seguridad del principio... ...¿de acuerdo?... ...vale... ...pues que no me pase a mí... ...pues yo siempre comento... ...que al final... ...cuál es una de las medidas... ...más típicas que se puede hacer... ...actualizar... ...que al final las actualizaciones... ...tapan este... ...agujero de seguridad... ...sobreescribes... ...que al final... ...el... ...cuando tú te bajas un plugin... ...o te bajas un tema actualizado... ...y demás y tal... ...sobreescribes lo que tienes en tu... ...en tu sitio... ...¿de acuerdo?... ...con ese código... ...que ya viene de un repositorio... ...si ese código estaba infectado... ...pues de esa manera... ...ya machacas la infección... ...con lo cual... ...pues ni tan mal... ...¿vale?... ...y... ...pues eso... ...la mayoría de las infecciones... ...casi siempre... ...entran a través de plugins... ...o temas desactualizados... ...70, 80... ...depende a qué le preguntes... ...te va a responder eso... ...¿qué me plantean?... ...bueno, pero es que yo no puedo estar... ...actualizando según viene... ...porque tengo que probarlo... ...porque se me puede caer la web... ...y tal... ...vale, muy bien... ...como hemos visto cuánto cuesta... ...una web hackeada... ...¿vale?... ...me da igual el escenario... ...que me podéis pintar... ...recuerda siempre que el costo... ...de una web caída... ...es siempre inferior... ...al costo de una web hackeada... ...siempre... ...¿vale?... ...de hecho es... ...cualquier costo... ...que tú me puedas explicar... ...una web caída... ...va a ser siempre menor... ...que cualquier costo... ...una web hackeada... ...¿de acuerdo?... ...esto es importante... ...ahora... ...si tú después dices... ...bueno, pero es que esto no lo quiero... ...lo quiero evitar... ...muy bien... ...pues te haces un staging... ...que hay muchos hosting... ...que te lo permiten... ...ahí lo pruebas... ...actualizas... ...haces todo lo que tú quieras... ...y si ves que es furiula... ...lo pones en producción... ...que esa sería la... ...la metodología adecuada... ...aquí que estamos... ...gente que son... ...que no son diseñadores... ...no son desarrolladores... ...entienden esto... ...bueno... ...pues no es tan fácil... ...ahí hay algunos hosting... ...que lo permiten... ...con lo cual... ...invertir en un hosting... ...siempre es importante... ...el tema de las contraseñas... ...lo comento desde hace un tiempo... ...que me pasó... ...que la... ...que me hicieron... ...una suplantación de identidad... ...¿vale?... ...entonces... ...sí que es importante... ...el tema de la... ...de aplicar... ...el Second Factor Authentication... ...en mi caso concreto... ...me salvé... ...de que me robaron dinero... ...porque tenía un Second Factor Authentication... ...aunque estaba basado... ...en SMS... ...que fue por lo que a mí me hackearon... ...porque me... ...duplicaron la... ...la tarjeta... ...y usaron la tarjeta nueva... ...duplicada... ...para saltarse... ...algunos de estas... ...Second Factor Authentication... ...pero... ...es que habían algunas... ...de las contraseñas... ...que no estaban guardadas... ...en ningún sitio... ...y las tenía yo aquí... ...y esas no las sabía... ...y gracias a eso... ...me salvé... ...¿vale?... ...no lo digo como... ...algo de que colgarse una medalla... ...sino como un... ...¿vale?... ...y soy de... ...y me dedico un poco al sector... ...importante que el... ...Second Factor Authentication... ...lo que viene a hacer es... ...vale... ...ya no solamente es algo que tú sabes... ...sino también que puedes ser... ...o que tienes... ...¿vale?... ...ya puede ser el teléfono celular... ...o SMS... ...o lo que tú quieras... ...¿de acuerdo?... ...esto lo dejo un poco... ...también para que tengas en cuenta... ...que hay más factores... ...más seguro... ...pero también es más complejo... ...¿vale?... ...es más pejiguera... ...para los clientes... ...hay muchas... ...empresas de e-commerce... ...que me dicen... ...es que no quiero aplicarle esto... ...que para mis usuarios... ...es un coñazo... ...vale... ...tengan en cuenta que... ...para GDPR... ...sí hackean vuestra web... ...porque un usuario... ...le han entrado... ...y desde ahí... ...te han metido... ...eh... ...una vector... ...y han... ...eh... ...eh... ...filtrado datos... ...y demás y tal... ...responsal eres tú... ...no es el usuario... ...así que tú puedes... ...directamente decirle... ...muy bien... ...pues compran otra tienda... ...pero en la mía... ...vas a tener que tener... ...medidas de seguridad adecuadas... ...medidas proactivas que siempre recomiendo... ...reducir... ...esto parece una tontería... ...pero muchísima gente tiene... ...no sé... ...me he encontrado gente con 70 plugins... ...muchos de los cuales activados... ...que ni se acuerdan que estaban activados... ...no... ...reduzcan... ...y que solamente los estrictamente necesarios... ...para el funcionamiento... ...igual que los administradores... ...y los permisos y demás... ...copias de seguridad... ...es una tontería... ...pero es la típica cosa que te acuerdas... ...cuando lo sufres... ...un buen sistema de copias de seguridad... ...y normalmente... ...si no quieres ocuparte el tema... ...y te quieres instalar un plugin... ...lo puedes utilizar en un hosting... ...si es un buen hosting... ...tiene sistemas de copias de seguridad adecuadas... ...las actualizaciones de las que ya hemos hablado... ...ahora voy a hablar de la inversión... ...en hosting y seguridad rapidito... ...y sobre todo... ...un WAF... ...el WAF es el... ...el firewall... ...de aplicaciones web... ...no es... ...que no os engañen... ...no es el firewall que está en el servidor... ...vale... ...ese es otro firewall... ...otro... ...eh... ...corta fuegos... ...vale... ...que le llaman en castellano... ...hay un cortafuegos que se puede instalar delante de vuestro sitio web... ...y sólo filtra el... ...el... ...el... ...el tráfico web... ...¿de acuerdo? ...podéis combinar los dos perfectamente... ...yo... ...mi recomendación normalmente... ...para que un sitio más o menos... ...se consiguiera medianamente... ...medianamente... ...seguro... ...evidentemente tenemos SSL... ...que ya prácticamente hoy todos los hostings... ...te lo ofrecen gratuito... ...eh... ...yo... ...recomiendo... ...Sukuri... ...porque es la herramienta que más uso... ...pero podéis utilizar... ...Cloudflare sin ningún tipo de problema... ...pero... ...Sukuri te ofrece... ...monitor y firewall... ...por 200 euros al año... ...Worfense... ...yo lo instalo también... ...y a mí me gusta... ...pero en la parte free... ...porque en la parte premium... ...te pone un firewall... ...que a mí no me gusta... ...que es dentro del sitio... ...mientras que los firewall externos... ...como el de Cloudflare... ...o el de Sukuri... ...están por delante del sitio... ...están fuera... ...¿vale? ...no consumen recursos... ...de vuestro propio sitio... ...y además... ...antes de llegar a vuestro sitio... ...ya lo está filtrando... ...no es como el de... ...Worfense... ...o cualquiera... ...el de All-in-One... ...también creo que lo tiene... ...que está dentro de tu... ...de tu servidor... ...con lo cual ya lo toca... ...¿vale? ...Appdraft... ...que es por ejemplo... ...una empresa... ...un plugin de... ...de copias de seguridad... ...70 euros al año... ...que también podéis usar... ...el de Jetpack... ...también... ...que funciona muy bien... ...Fail to Ban... ...para... ...bloquear... ...el... ...el acceso... ...o los ataques de... ...digamos... ...de... ...de fuerza bruta... ...un plugin de Two-Factor Authentication... ...el que sea... ...uno que se llama así... ...incluso... ...ese también vale... ...y un CAPTCHA... ...¿vale? ...esta para mí es la combinación... ...digamos... ...necesaria... ...para que más o menos... ...tengas todos los campos cubiertos... ...¿hay algunos plugins... ...que te cubren... ...algunos de esas partes? ...sí... ...da igual... ...este es el checklist... ...ya por último... ...y termino aquí... ...porque es importante... ...invertir en un buen hosting... ...porque es la primera capa... ...de seguridad... ...¿vale? ...tiene un sistema de soporte... ...que os puede ayudar... ...cuando tenéis este problema... ...y además te da logs... ...para poder intentar... ...de alguna manera... ...demostrar a la hora... ...de que os han hackeado... ...y os metéis en un juicio... ...todo el proceso... ...de seguridad... ...o securización... ...para intentar defender... ...que no es vuestra culpa... ...sino es culpa de... ...explo... ...explo... ...una vida del software... ...o lo que sea... ...copiate seguridad... ...y también mantiene... ...de para abajo... ...de todo el servidor... ...mantiene toda la seguridad... ...el tema del... ...lojento compartido dedicado... ...y ya está... ...y... ...para cuando ya la tengáis... ...aquí tenéis referencias... ...de todo lo que he hablado... ...tenéis referencias... ...con sus páginas web... ...simplemente... ...cuando tengáis las... ...transparencias... ...clicad en los links... ...y ya está... ...y bueno... ...me despido de ustedes... ...siempre diciendo... ...lo mismo... ...todos necesitamos hackers... ...vale... ...de acuerdo... ...esto... ...gracias a los hackers... ...la humanidad avanza... ...así que no... ...demonicemos la palabra... ...demonicemos a los que utilizan... ...esta palabra... ...o que utilizan... ...estas técnicas... ...para... ...beneficiarse ellos... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias esto... ...nada... ...hay tiempo para preguntas... ...a pesar de... ...ah pues si hay tiempo... ...genial... ...ah vale, vale, vale... ...a pesar de los retrasos... ...vamos menos retrasados... ...que los demás... ...así que... ...pues venga... ...aprovechadme que estoy aquí... ...¿tenéis algún caso... ...que os ha pasado... ...queréis saber... ...cómo se soluciona... ...eh... ...yo quiero saber... ...hola, hola... ...eh... ...gracias Néstor... ...interesante como siempre... ...se le quitan uno las ganas... ...de hacer páginas web... ...jejeje... ...no pretendo hacerlo... ...pero es que... ...es lo mismo que coger un perro... ...por favor... ...se quitan las ganas... ...de coger un perro... ...cuando te das cuenta... ...que tiene que pegarse... ...toda la vida con él... ...sí... ...bueno... ...te haría muchas preguntas... ...pero... ...un caso reciente... ...que ha sido el de... ...no sé que administración pública... ...que ha sido hackeada... ...eh... ...alguien se hace responsable... ...se pagan multas... ...se notifica... ...a los funcionarios... ...en este caso que... ...cuyos datos han sido extraídos... ...¿conoces algún caso? ...funcionan igual... ...funcionan igual... ...han habido multas... ...que se han pagado... ...a países y a gobiernos... ...precisamente por lo mismo... ...vale... ...la del SEPE... ...famoso que se hizo en su momento... ...incluso la que acaba de pasar... ...hace poco en Hacienda... ...que han robado también... ...una serie de registros y demás y tal... ...pasarán también por su proceso... ...dentro de la Corte Europea... ...porque en este caso no va a ser... ...de la agencia que depende del propio Gobierno... ...pasará a través de la Corte Europea... ...con su demanda particular... ...y también se valorará... ...quiénes son los responsables... ...vale... ...yo no lo he hablado en esta charla... ...pero sí que es importante entender... ...que dentro de la estructura... ...de jurisprudencia... ...de estas leyes que se aplican... ...vale... ...se... ...se intenta dejar bien claro... ...quiénes son los responsables... ...de la información... ...está el... ...el dueño de la información... ...el que... ...procesa la información... ...el delegado... ...el no sé cuánto... ...entonces cada uno de esos estamentos... ...tiene su parte de respuesta... ...y eso es lo que tendrán que depurar... ...pasará tiempo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias... ...por todo... ...porque... ...está interesante... ...pero como ha dicho el compañero... ...me da miedo ya... ...y... ...una pregunta que he visto... ...porque cuando has mostrado... ...las distintas empresas... ...que habían tenido problemas... ...¿no? ...me ha parecido ver... ...que en ese caso... ...todas... ...era por temas de... ...no gestionar bien los datos... ...las que estaban ahí... ...sí... ...o similar, ¿no? ...entonces claro... ...y tú has dicho... ...bueno, lo que se puede evitar... ...¿no? ...ahí parece como que... ...insuficiente tema legal... ...no compliance... ...no sé qué, ¿no? ...los artículos están referenciados ahí mismo... ...los tienes en la propiedad... ...los puedes buscar en la propia GDPR... ...y ver cuál es el artículo... ...que están violando... ...claro... ...me refiero a... ...el caso de que si hagamos ese esfuerzo... ...si me hackean... ...y soy una víctima... ...que he hecho todo lo posible... ...aún así pringo... ...depende... ...depende... ...va a depender... ...de la diligencia... ...y las acciones que hayas tomado... ...pero es que tú antes... ...por eso digo que te he entendido... ...que aunque tú seas diligente... ...la multa será menor... ...se reduce... ...porque al final siempre... ...eres una víctima... ...en este caso... ...si se demuestra que el... ...o sea, ha habido casos... ...¿vale? ...en las que se ha demostrado que... ...la totalidad de la responsabilidad... ...habiéndolo cumplido todo perfectamente... ...cosa que es bastante compleja... ...de acuerdo... ...que ocurra... ...pero puede ocurrir... ...y tú lo has hecho todo perfecto... ...realmente la responsabilidad... ...es porque el software que has instalado... ...tenía una falla... ...pues en la empresa... ...eso se llaman responsabilidad derivada... ...¿vale? ...lo que hacen es... ...muy bien... ...te multan a ti... ...te dicen... ...oye, tú como responsable de este sitio... ...te no aguanto... ...has fallado en esto... ...no has fallado en esto... ...te dicen... ...ha pasado esto... ...y esto es lo que ha sufrido la gente... ...y esta es la multa que tú tienes... ...pero como no es responsabilidad tuya... ...porque tú has demostrado... ...que tú has sido diligente... ...y has tomado acciones... ...las acciones adecuadas... ...que un hombre prudente haría... ...¿vale? ...a partir de ahí... ...tú te querías con la empresa... ...de software... ...de la que ha venido ese... ...ese fallo... ...¿cuál es el problema ahí? ...o cuál es... ...digamos la trampa... ...que tú tienes que poder demostrar... ...que eso viene a través de ese software... ...¿y de qué software? ...y a través de qué vulnerabilidad... ...es muy complejo... ...porque cuál es el primer problema... ...que nos encontramos... ...en el momento que nos han hackeado... ...uy... ...qué ha pasado... ...tal... ...vamos a limpiar la página... ...restauro una copia de seguridad... ...tapú... ...ya te cargas todo... ...tu escena del crimen... ...con lo cual... ...hacer un análisis forense... ...que demuestre... ...que el software... ...ha sido el culpable... ...es muy complejo... ...qué pasa... ...qué es lo que tenéis que hacer... ...cuando os ha pasado esto... ...lo que dije... ...la devaluación de riesgos... ...y de impacto... ...eso... ...implica... ...que debéis hacer... ...como una especie de fotocongelación... ...de vuestro sitio web... ...no tocarlo... ...¿vale?... ...y eso... ...pasarlo a través de una empresa... ...de forenses... ...para que analizan... ...qué es lo que ha pasado... ...y cuando digo hacer una foto... ...no es del sitio... ...sino es del servidor... ...y todo... ...y ahí es donde el hosting... ...os puede ayudar... ...¿vale?... ...eh... ...claro... ...las copias... ...que así se hacen... ...normalmente tienen una validez... ...dependiendo de la forma en la que se hace... ...cuando se hace... ...y los pasos que ha habido hasta que tú... ...eh... ...lo... ...imagínate que tú no te das cuenta de la brecha... ...hasta una semana más tarde... ...el tema que dices eso de bloquear es... ...eh... ...vale... ...pero yo quiero quitarlo para que no siga dañando... ...tanto datos... ...como cualquier cosa ¿no?... ...o ese usuario que ha entrado... ...que es el administrador... ...que me he dado cuenta... ...que está dentro... ...¿cómo lo quito más rápido?... ...bloquear el acceso... ...una copia de seguridad... ...bueno... ...puedes bloquear... ...pero claro... ...si está dentro no sabes si... ...no existe el término... ...la terminología está dentro... ...salvo que tengas tú... ...un servidor VPS... ...que tú has administrado mal... ...¿vale?... ...si es un hosting... ...en la que tú no estás... ...no eres VPS... ...sino que tú estás sobre una plataforma hosting... ...son los del hosting... ...los que tienen que demostrar... ...que no hay nadie dentro... ...ser culpable es el hosting... ...que a mí me ha pasado... ...es como... ...cuál es el problema... ...con los hosting baratos... ...los hosting que no tienen cuidado... ...que tal... ...no sé cuánto... ...pues que suelen tener... ...o incluso... ...empresas grandes de hosting... ...que conocemos algunas también... ...eh... ...y que hay en esta sala seguro también... ...que por mantener... ...estructura... ...legacy... ...o estructuras antiguas... ...les han entrado por ahí... ...y al entrarles por ahí... ...después ya... ...enchufan lo demás... ...¿vale?... ...o sea... ...podemos hablar de esto... ...un mogollón... ...pero ¿cuál es la clave?... ...intentar demostrar que tú... ...has hecho todo bien... ...¿vale?... ...esa es la clave... ...y... ...en el momento que encuentras... ...un evento de seguridad... ...de esto... ...es intentar que no se toque... ...lo mínimo posible... ...sacar una... ...una imagen... ...lo más... ...bloqueada posible... ...de cualquier... ...del servidor... ...o del servicio... ...hasta donde tú puedes... ...¿vale?... ...para poder eso... ...es que la copia de seguridad... ...tiene... ...tiene sus kits... ...pero bueno... ...podemos hablar más tarde... ...si quieres sobre eso... ...muchas gracias... ...un aplauso para nuestro... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...muchas gracias...